hola de nuevo un poco más arriba este escenario y es más bonito hola muy buenas a todos hoy os vengo a hablar de una silla de oficina muy ergonómica y a la vez súper sencilla que lleva aquí en espacio desde hace mucho tiempo para distribuir en 24 horas y esta es la silla euromob roma es una silla que es muy básica tiene unos mecanismos muy intuitivos y fáciles de utilizar pero bueno al final no se sale de lo que es una silla súper ergonómica y profesional así que os voy a enseñar los mecanismos a continuación bueno en primer lugar vemos que la silla no tiene cabezal esto tampoco es necesario ya que se adapta perfectamente al resto de mecanismos y el respaldo en este caso está tapizado en una malla color negro de alta tenacidad y muy transpirable que asegura una mayor ventilación y además está rodeada de un marco perimetral de polipropileno con un diseño por detrás muy muy ergonómico el mecanismo con el que cuenta este respaldo es un mecanismo de multiposición o de contacto permanente que lo que hace es que gracias a una palanca regular que hay debajo del asiento nos permite balancear y bloquear el asiento en el ángulo que nosotros prefiramos se puede bloquear en la posición que nosotros queramos cuidado con la palanca que a veces va con ganas el respaldo también se puede regular en altura independientemente de la altura que también se puede regular del asiento y su curvatura hace que la espalda se asiente perfectamente haciendo especial refuerzo en la zona baja de la espalda los brazos no tienen ningún tipo de regulación son fijos de diseño y están perfectamente integrados en todo el modelo de la silla el asiento en este caso está tapizado en negro con un relleno de espuma de alta densidad y esto lo que hace es ofrecer un mayor confort y una gran durabilidad y nada además de todo esto también se puede regular en altura mediante un pistón de gas en el caso de la base por último pues es piramidal de fabricado en nylon negro con fibra de vidrio y está acompañado por cinco ruedas de rodadura blanda voy a contar lo otro bueno como habéis visto es una silla que no se sale de lo que es un modelo básico de silla de oficina pero sí que cuenta con mecanismos que igual otras sillas más simples no suelen tener como es el regulador de altura del respaldo además está fabricado de materiales transpirables que tampoco es común en sillas tan básicas y que dan un confort mayor en el día a día para para el usuario nosotros contamos con ella en exposición y para distribuir en 24 horas también y a su vez lo podéis encontrar en nuestra página web que ahora mismo está a un 17 por ciento de descuento y la silla queda a unos 120 euros así que si lo que quieres es gastarte poco dinero y tener un modelo económico esta es vuestra vuestra silla aguanta un peso además de 100 kilos y lo puedes usar durante seis o ocho horas diarias espero que no la utilices mucho más que hay que comer la medida de esta silla de altura es de unos 103 centímetros y la anchura 166 y aquí además en espacio te damos como siempre una garantía de dos años así que nada para cualquier consulta ir al link que os dejo en la cajita de información no dudéis además en contactar con nosotros si tenéis cualquier otra duda y pues nada ha sido una review cortita esta vez también así que nos vemos pronto lleva siendo distribuidor distribuidor pero por qué digo eso distribuidor distribuidor va siendo distribuidor distribuidor ya empieza a salirme todo mal